¿Estás buscando una actividad remunerada? ¿Quieres o necesitas un ingreso mensual extra? Tal vez incluso lo que necesites es un trabajo a tiempo completo. ¿Estás cansado de buscar y no encuentras lo que necesitas? Si consideras una persona trabajadora y emprendedora, pero no se te presentan oportunidades reales y que puedas realizar, ¿estarías interesado en iniciar un negocio a coste cero? Si contestaste sí a alguna o algunas de estas preguntas, esta propuesta es para ti. Queremos presentarte de una forma clara, sencilla y transparente en nuestra propuesta de negocio Avanza Global. Un negocio que tendrás listo para iniciar a coste cero desde el primer minuto con solo registrarte en la web de la persona que te presentó esta oportunidad. En realidad es muy sencillo de entender. Te registras gratuitamente, al instante recibes tu propia web, igual la que hayas visto, recibes un escaparate con más de 80 productos y servicios desde el inicio para que puedas mostrar a tus posibles clientes y puedas vender y ganar dinero desde el primer minuto. Todo esto gratuitamente. Como distribuidor autorizado tendrás derecho a revender los productos disponibles en tu tienda online con un margen directo. Esos son ganancias inmediatas. Tú vendes lo que quieras, poco o mucho, a tu ritmo, según el tiempo que quieras dedicarle al negocio, dependiendo de lo que quieras ganar en ventas directas. Pero eso no es todo. Como distribuidor autorizado también podrás ofrecer a otros esta oportunidad de ganar dinero teniendo su propia tienda online y vendiendo los mismos productos. Ellos ganarán de sus ventas directas y tú ganarás de todas las ventas que ellos hagan. Pero aún no hay más. Si ellos inician el negocio también podrán, como agentes autorizados, ofrecer esta oportunidad a otras personas. Cosa que estamos seguros que hará. Entonces, tú ganarás también de estos distribuidores. Y esto, sucesivamente, hasta 10 niveles. ¿Cómo es posible esto? Muy sencillo. AvanzaGlobal evidentemente gana dinero sobre todos los productos que la red de distribuidores autorizados vende mensualmente. ¿El por qué se puede ganar así? Es simplemente porque AvanzaGlobal, en lugar de gastar miles y miles de euros en publicidad, reparte el 85% de sus beneficios entre todos los miembros de su red de clientes distribuidores. Esto por utilizar el sistema llamado sistema boca a boca o recomienda y gana. Piensa un poco. Es lo que hacemos todos los días, cuando recomendamos un buen restaurante, una buena película, una buena tienda, con la diferencia de que ellos no nos pagan. AvanzaGlobal sí, así que solo tendrás que hacer lo mismo con los productos y servicios que tenemos a la venta. Tienes varias opciones disponibles para ganar. Primero, vendes productos y servicios con un margen directo. No tienes obligaciones mínimas. Si vendes, ganas. Si no vendes, no ganas. Eso es sencillo. Segundo, ofreces esta oportunidad a otras personas. ¿Conoces algunas que quieran ganar dinero? En este caso, cuando tengas al menos 3 y tú tengas un mínimo de ventas personales mensuales de 25 puntos, ya calificas para cobrar comisiones sobre toda la red. Tercero, supongamos que decides centrarte en crear equipo de distribuidores y no alcanzas tu mínimo mensual de 25 puntos. Entonces, como distribuidor autorizado y ya que no has alcanzado el mínimo mensual, puedes pagar una cuota de alquiler del servicio de la web de la tienda online, por mantenimiento, actualización y productos de la red de distribuidores. Este coste es de 17,7€ y va incluido mensualmente. De esta forma alcanzas los 25 puntos que necesitas para calificar. Recuerda que si alcanzas un mínimo de 25 puntos al mes, esta cuota no se paga y tienes la misma oportunidad de crear equipos de venta. Tú eliges. ¿Cuánto quieres ganar en ventas directas? ¿Cuánto tiempo quieres dedicarle a tu negocio? ¿Quieres crear equipo de ventas y ganar sobre todos o no? Tú decides, sin obligaciones, sin compromisos. No tienes obligaciones si no quieres vender, no quieres crear equipo, no quieres ganar. Simplemente no lo hagas. No hay cuotas mensuales. Tendrás acceso a tu tienda y podrás ser simplemente un cliente que compra lo que quiere y cuando quiere con un descuento del 20%. ¿Te parece complicado? Ahora, si decides unirte a nosotros, dispondrás de tu web con escaparate virtual con más de 80 productos y servicios para vender desde el primer minuto. Dispondrás también de una oficina virtual donde podrás ver las ventas, las personas que se registran en tu web, las comisiones que generas, etc. Dispondrás de ayuda y formación continua para poder hacer crecer tu negocio. Nuestros productos disponibles. Ahorrador de combustibles. Cheque de noche de hotel gratis para marketing profesional. Artículos novedosos y atractivos de gran impacto comercial anunciados en televisión. ¿Conoces a la tienda en casa? ¿Conoces teletienda? Pondrás a vender estos productos a precios competitivos y muchos más por venir. No lo dudes. Únete a nosotros. No tienes nada que perder. Ganar o ganar. Sin compromisos, sin obligaciones. Sencillo y fácil. Al alcance de cualquier persona. Te esperamos.